El regalo que me faltó, ese detalle que quería darte, aunque todo lo que te di te encantó, pues unas rosas me faltó obsequiarte. No es porque no quería, siempre quise darte una de esas, pero siempre había algo que regalártelas me impedía. Te di chocolates y canciones, te di besos y dedicaciones, te di muchas cosas, pero me faltó darte una rosa. Ahora te daría cientos de ramos, ahora te daría de todos los tamaños, pero tú y yo ya no estamos, y si te las regalo, de seguro las tiras al tacho. Gracias. 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 Gracias.